Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 49. Cómo Pánfilo de Narváez llegó al puerto de San Juan de Ulúa, que se dice de la Veracruz, con toda su armada y las cosas que sucedieron luego. Viniendo Pánfilo de Narváez con toda su flota, que eran 19 navíos, por la mar, parece ser, junto a las tierras de San Martín, que así se llaman, tuvo un viento norte, y en aquella costa estravesía, y de noche se le perdió un navío de poco porte, que dio al través. Venía en él por capitán un hidalgo que se decía Cristóbal de Morante, natural de Medina del Campo, y se ahogaron cierta gente. Y con toda la más flota vino a San Juan de Ulúa, y como se supo de aquella grande armada, que para haberse hecho en la isla de Cuba grande, se puede llamar, tuvieron noticia de ella, los soldados que había enviado Cortés a buscar las minas, y viénense a los navíos de Narváez, los tres de ellos, que se decían Cervantes el Chocarrero y Escalona, y otro que se decía Alonso Hernández Carretero, y cuando se vieron dentro de los navíos y con Narváez, dice que alzaban las manos a Dios que les libró del poder de Cortés, y de salir de la gran ciudad de México, donde cada día esperaban la muerte. Y como comían con Narváez y bebían vino, y hartos de beber demasiado, estaban sediciendo los unos a los otros, delante del mismo general, mirad si es mejor estar aquí bebiendo buen vino, que no cautiva un poder de Cortés, que nos traía de noche y de día tan avasallados que no sabamos hablar, y aguardando de un día a otro la muerte al ojo. Y aún decía Cervantes, como era Truán, socolor de gracias, Oh Narváez, Narváez, qué bienaventurado que eres, y a qué tiempo has venido, que tiene ese traidor de Cortés allegados, más de 700.000 pesos de oro, y todos los soldados están muy mal con él, porque les ha tomado mucha parte de lo que les cabía del oro de parte, y no lo quieren recibir lo que les da. Por manera que aquellos soldados que se nos huyeron, como eran ruines y soeces, decían a Narváez mucho más de lo que quería saber, y también le dieron por aviso que ocho leguas de allí estaba poblada una villa que se dice la Villa Rica de la Veracruz, y estaba en ella por capitán un Gonzalo de Sandoval con 70 soldados, todos viejos y dolientes, y que si se enviase a ellos gente de guerra, luego se le darían y le dicen otras muchas cosas. Dejemos todas estas pláticas y digamos cómo luego lo alcanzó a saber el gran Montezuma, cómo estaban allí surtas en el puerto los navíos, muchos capitanes y soldados, y envió sus principales secretamente, que no lo supo Cortés, y les mandó dar comida y oro y ropa, y que de los pueblos más cercanos les proveyesen de bastimento. Y Narváez envió a decir a Montezuma muchas malas palabras y descomedimientos contra Cortés y de todos nosotros, que éramos unas gentes malas, ladrones que venimos huyendo de Castilla sin licencia de nuestro Rey y Señor, y que, como se tuvo noticia el Rey nuestro Señor, que estábamos en estas tierras, y de los males y robos que hacíamos, y teníamos presos a Montezuma, y para estorbar tantos daños que le mandó a Narváez que luego viniese con todas aquellas naos y soldados y caballos para que le suelten de las prisiones, y que a Cortés y a todos nosotros, como malos, los prendiesen o matasen, y las mismas naos nos enviase a Castilla, y que después que allá llegásemos nos mandaría a matar, y le envió a decir otros muchos desatinos. Y eran los intérpretes, para dárselo a entender a los indios, los tres soldados que se nos fueron, que ya sabían la lengua y demás de estas pláticas, le envió Narváez ciertas cosas de Castilla, y cuando Montezuma lo supo, tuvo gran contento con aquellas nuevas, porque como le decían que tenían tantos navíos, y caballos, y tiros, y escopeteros, y ballesteros, y eran mil y trescientos soldados, y de allí arriba, creyó que nos prendería, y demás de esto, como sus principales vieron a nuestros tres soldados con Narváez, y veían que decían mucho mal de Cortés, tuvo, por cierto, todo lo que Narváez le envió a decir. Y toda la armada se la llevaron pintada en unos paños al natural. Entonces Montezuma le envió mucho más oro y mantas, y mandó que todos los pueblos de la comarca le llevasen bien de comer. Y ya hacía tres días que lo sabía Montezuma, y Cortés no sabía cosa ninguna. Y un día, yéndole a ver nuestro capitán, y tenerle palacio, y después de las cortesías que entre ellos se tenían, pareció al capitán Cortés que estaba Montezuma muy alegre y de buen semblante, y le dijo qué tal se sentía. Y Montezuma respondió que mejor estaba. Y también como Montezuma lo vio ir a visitarle en un día dos veces, temió que Cortés sabía de los navíos, y por ganar la mano y no le tuviese por sospechoso, le dijo, Señor Malinche, ahora en este punto me han llegado mensajeros de cómo en el puerto, a donde desembarcasteis, han venido dieciocho y más navíos, y mucha gente y caballos, y todo nos lo traen pintado en unas mantas, y como me visitasteis hoy dos veces, creo que me veníais a dar nuevas de ellos, así que no habrá menester a hacer navíos, y porque no me lo decíais por una parte, tenía enojo de vos tenérmelo encubierto, y por otra me holgaba porque vienen vuestros hermanos para que todos os vayáis a Castilla y no haya más palabras. Y cuando Cortés oyó lo de los navíos y vio la pintura del paño, se holgó en gran manera y dijo, Gracias a Dios que al mejor tiempo probé. Pues nosotros los soldados era tanto el gozo que no podíamos estar quedos, y de alegría escaramucearon los de a caballo y tiramos tiros, y Cortés estuvo muy pensativo, porque bien entendió que aquella armada que la enviaba el gobernador Diego Velázquez contra él y contra todos nosotros, y como sabio que era, comunicó lo que sentía de ella con todos nosotros, capitanes y soldados, y con grandes dádivas de oro que nos da, y ofrecimientos que nos haría ricos, a todos nosotros nos atraía para que estuviésemos con él. Y no sabía quién venía por capitán, y estábamos muy alegre con las nuevas y con el más oro de lo que nos había dado por vía de Mercedes, como que lo que daba de su hacienda y no de lo que nos cabía de parte. Y fue gran socorro y ayuda que nuestro Señor Jesucristo nos enviaba y quedarse a aquí y diré lo que pasó en el Real de Narváez. Fin del capítulo 49.